Este año el canal regional Telecafé se fortalecerá con tecnología de punta que permita llegar hasta los rincones más apartados de la geografía regional, teniendo en cuenta la amplia extensión rural y la importancia de visibilizar los tres departamentos a través del canal. Estamos prontos a hacer una inversión importante, pero antes de hacer la inversión pedimos que nos prestaran los equipos para poderlos probar lo que es en Génova, en Pijao, en Córdoba y en Buenavista, y ayer lo hicimos desde Risaralda para probar que este nuevo equipo que lo tiene Caracol y RCN realmente funcione en nuestras montañas, en aquellas zonas donde realmente se nos da dificultad la señal o que la señal no está al 100. Risaralda, el ejercicio que me hicieron fue muy fácil, de lo que tenemos que es de 1 a 10 me lo califican en 6.5 y la inversión nueva que tendríamos de 1 a 10 me lo califican en 15. Con las inversiones previstas para este 2021, el canal Telecafé logrará intensificar sus contenidos locales y afianzar la integración regional. La era en que Telecafé tenía un hijo mayor preferido, donde se le compraban solo tenis a ese muchacho, era Caldas. Y ese muchacho, los otros dos hijitos tenían que esperar que heredaran sus tenis. Esa época se acaba. Llegamos a una época donde los tres hijos tienen iguales de derechos. Lo que se busca es que por fin Caldas, Risaralda y Quindío estén en igualdad de recursos técnicos, contenidos equilibrados para cada departamento y talento humano de cada zona. En este 2021 lo mismo, de verdad, nuestros trabajos están más que todo en Bogotá. Lo que usted dice, estamos cargando maleta en Bogotá. Hoy tenemos 14 cotizaciones. Esperamos que de las 14, pues, podamos concluir unos cierres de negocios importantes. La estamos luchando. Este año, pues, yo creo que por primera vez en la historia de Telecafé tenemos un presupuesto comercial. El área de la coordinación comercial de Telecafé se le entrega un presupuesto y debe de cumplirlo. Antes no, antes era lo que llegaba. Porque ahora realmente con esta nueva parrilla, con la realidad de la parrilla del 2021, hemos liberado unos espacios que deben de generar unos ingresos para Telecafé. Este será sin duda un año con más de 500 producciones propias, entre ellas un reality social y mayor espacio para los barrios, las comunas y el campo tanto de Caldas como de Risaralda y Quindío.